I'm the underground king, and I ain't been crowned When I round, something special happen every time I'm the greatest, something like Recuerdos de cuando nos escapamos Lo tomo mi mano en el carro En falta ni llega Estamos subiendo a neve, gloria al rey, keep my faith Todos los envidios son por favor, get on my way No hay que ir back a hit, I'm just focused on the play Every time I look around the world is full of fakes Cali grande en un motor Camino con un combo Parte de año pa' sonar, está el nivel en el que llego Se pegó, no, 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 así no, let me go Ya todo el mundo sabe que soy 40 y saben comerlo Tengo todos los piquetes de Nico y el DSC Pregunta por mi en la calle, corro de los 10 y 6 Ahora con Cristo estamos en la y sonamos en toda la XC La corona en la cabeza, negro, soy hijo del rey You talking about cash or you talking about investments Focus on your craft the way you live and not impressing